No los pibes de remis Bien sabes mi amor Lo que haría por ti Que fueras para mí Te daría mi corazón Para que tú me ames Como te amo yo Te extraño tanto mi amor No puedo estar sin ti Tus besos me hacen feliz Te amo tanto mi amor Y quiero estar a tu lado Por siempre tú y yo Los pibes de remis Música Te extraño tanto mi amor No puedo estar sin ti Tus besos me hacen feliz Te amo tanto mi amor Y quiero estar a tu lado Por siempre tú y yo Desde Atensingo, Puebla Música 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 Música